Ustedes recuerdan que el 11 de enero del año 2022, los diputados aprobaron el fideicomiso de Punta Catalina y el de Propedernales, sin tener base legal. Pero luego, el presidente de la República contrató a sus abogados, que están al servicio no del país, sino de ellos mismos, para que hiciera un proyecto de ley de fideicomisos públicos que se adaptara a esos dos contratos que fueron hechos como un traje a la medida de la élite empresarial que está gobernando. Y vamos a ver qué pasó en el Senado el 25 de mayo, cuando se estaba discutiendo ese proyecto de ley. Este senador de la Fuerza del Pueblo por la provincia de Pedernales dijo algo que hay que prestar atención. Con todo lo que los funcionarios quieren se le complace. Querían que los compromisos pasaran a deuda pública, pero se entiende que el fideicomiso es una figura que debe por sí solo tener sus compromisos y acarrear con sus compromisos. Y quieren, bajo cualquier circunstancia, que se les permita comprar sin el tamiz de la ley de compra y contrataciones. Presidente, esto no está bien. Eso no es correcto, presidente. Por si teníamos algunas dudas de que hay funcionarios que están detrás de este proyecto para que se convierta en ley lo más rápido posible, ya ese senador nos las despejó. No todo lo que los funcionarios quieren se le complace. Sí, esos funcionarios que ha nombrado este presidente que no le duele este país, esos funcionarios que forman parte de una élite empresarial que lo quiere todo y nos quiere dejar sin nada. Hago un llamado nuevamente a todo el que quiera darme su nombre y su cédula porque estoy haciendo una instancia a la Cámara de Diputados para solicitar vistas públicas sobre este proyecto de ley que no es más que una adaptación para ellos legalizar lo que quieren hacer con Punta Catalina y con Pedernales y con todos los otros negocios, porque esa es la forma moderna de cómo cometer actos de corrupción. Nada, amigos, ahorita les voy a leer un pedacito de ese proyecto para que se rían un poco. Que tengan un feliz día y vamos a seguir hablando. Bye, bye.